Cuando estamos hablando de este problema del abuso, tenemos que entender que los problemas con los cuales vamos a estar ayudando a la gente son problemas del corazón, más de problemas físicos, problemas que todos tenemos y aunque las diferencias naturales hablan mucho acerca de nuestro estilo interpersonal, detrás de cada método de relacionarnos podemos encontrar un compromiso con interés propio, con una determinación para protegerse uno mismo de más dolor relacional, sin embargo la mayoría de las personas abusadas no son conscientes de sus motivaciones protectores y yacen debajo de sus estrategias sociales y muchas veces las personas que están abusadas, las personas que han recibido este daño, tienen la habilidad de sabotajear a sí mismo. Puede ser que están entrando en una relación con alguien, los niños y ellos por miedo de ser dañado de nuevo o por miedo de caer, de no entender las cosas de nuevo, empiezan a ser muy agresivos, empiezan a ser muy verbales y vocales, enojados, en una manera de protegerse. Muchas de las maneras de responder al abuso son para evitar más dolor y dar a la víctima control, un poco al menos en alguna área de su vida. El ser humano odio estar solo, odio no ser amado, odio ser usado y odio estar fuera de control. Y la verdad es que nosotros nos gusta estar en control, cuando sentimos fuera de control, buscamos la manera más rápida de volver a controlar las cosas en nuestras vidas que están fuera de control. Y entonces es importante que estamos entendiendo eso. Las víctimas de abuso se sienten débiles y quebrantados o impotentes. La naturaleza humana caída quiere retener el control, quiere tener garantías de cualquier sistema o modelo de cambio que ofrezca alivio mediante la fiel realización. Y eso es algo que ustedes luchan en la medicina, ¿no? La mayoría de la gente ve en esas películas en el tele donde los médicos pueden sanar a todo, solamente le da una charla, una inyección y todos están bien y han vuelto a normal. Pero eso no es la realidad de la vida. A veces el proceso de aún de ser sanado de una enfermedad es justo eso, un proceso. Es un proceso de tratamiento, es un proceso de tal vez cambiar cómo comen, cambiar su estilo de vida para que realmente puedan vivir. Pero, y eso es una de las cosas que es difícil por muchas personas hacer porque ellos sienten fuera de control. Cuando alguien viene a la clínica para un consulto con ustedes como doctores, ellos sienten fuera de control con su cuerpo. No saben cuál es el problema. Pueden pensar lo más serio, pero no va a cambiar cómo es lo que está pasando en su vida. La sola idea de que el remedio podría ser peor que la enfermedad, o que por lo pronto es desagradable de tomar, torna por completo indeseable el camino de la sanidad. Mi cuñado ha fallecido hace tres años, tenía 56 años cuando había fallecido, tenía un tumor de cáncer en el cerebro. Y mi hermana ha pasado con su esposo por toda la quimioterapia, por 14 meses de este sufrimiento y todo. Y ella, porque ha visto el dolor que había causado a sus hijos, sus nietos, ella dijo, sí, yo, está escrito en su testamento y tiene un orden en el hospital que no va a haber cirugías y no va a haber maneras heroicas para salvar la vida si está en un choque o algo. Porque ella no quiere ver, no quiere sufrir más y no quiere ver a sus hijos sufrir. El deseo por la mayoría de nosotros es que no nos gusta sufrir. Es algo que huimos de eso y eso es lo que pasa. Y la persona, la víctima de abuso se sienten también pobres, impotentes y traicionados. Pobres, porque no tenemos nadie que nos ama, no tenemos nadie que nos entiende. Y sentimos anulados, impotentes, traicionados y ambivalentes. El proceso implica cuando estamos ayudando a la gente, una inesperada ruta por el camino de debilidad, quebrantamiento, pobreza y muerte. Hay muchas cosas que tienen que morir en tu vida si quieres estar sano. Tenemos que dejar de creer las mentiras que hemos creído del abuso. Tenemos que tomar el riesgo de enfrentar el pasado para que podamos, en vez de ser esclavos al pasado, podemos empezar a usar el pasado como siervo para hoy, para nosotros. Esas palabras tienen todo el potencial de atemorizar, disgustar o provocar el alojamiento de una persona, por sincera que sea en su búsqueda de sanidad. Por este motivo, muchos enfoques de los problemas, tanto cristiano como secular, diluyen la enseñanza para ser más aceptable. Y es como si ustedes como médicos, alguien vino que tenía un tumor de cáncer o tenía problemas con su vesículo y ustedes le dijeron, pero eso no es nada grave, espero no más, todo va a pasar. Es lo que el paciente quiere escuchar, ¿no? Quiere que todo esté bien. No quieren escuchar que necesitan cirugía, que necesitan ir a un especialista, no necesitan eso. Entonces, muchas veces la gente hace peor su enfermedad por no ir y tomar los pasos correctos para cuidarse o sanarse por miedo. Y es lo mismo con alguien que ha sido abusado. A ellos no les gusta entrar en esta cosa. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿estamos ayudando para que puedan vivir libres de la esclavitud del pasado o solamente ayudándoles a sobrevivir? ¿Cuántos de ustedes les gusta sobrevivir? A mí me gusta vivir, me gusta reír, me gusta abrazar la vida como todas las consecuencias de la vida, la muerte, de los problemas. La vida, en mis palabras, es guacalaca fúchida. No es fácil la vida, pero podemos vivir una vida muy bien si abrazamos el pasado y lo usamos. Ningún cambio es fácil, sea un cambio físico, mental o emocional. Pero vale la pena. Por eso tenemos que ayudar a nuestros pacientes a tomar el riesgo de andar por medio del dolor hacia la libertad. He hallado que el verdadero problema es que buscamos cualquier camino que nos dé el control sobre nuestras vidas en vez de tomar el riesgo de buscar y encontrar vida. Y muchos de nosotros vivimos protegiéndonos del mundo, protegiéndonos del dolor, protegiéndonos de algo que puede pasar. Siempre estamos buscando alivio, por eso la persona abusada siempre pone sus murales, busca su propia manera de protegerse mientras que se roba de sí mismo lo que anhela más, intimidad y una relación segura. Su propia defensa la quita en la esperanza y invita a la soledad y aislamiento que es el verdadero daño del abuso al corazón humano. El camino verdadero cierra la puerta a ser víctima y abre el espacio a la elección y acción responsable, pero implica caminar por un tenebroso valle, sin volver y tratar de controlar la vida con maneras que traigan un poquito de alivio de dolor, pero que nunca les hace libros por insidioso daño del abuso. Y tenemos que entender que hay dos enemigos que impiden una transformación duradera. Y es por eso he dicho, es tiempo para nosotros sacar nuestra cabeza de la arena, de dejar de ser amostruzos y empezar a ver la vida tal como es. Pero la tendencia para mucha gente es el primer enemigo, es la tendencia que tenemos de desviar la vista del problema y simular que todo está en orden. ¿Hay algo malo en esta foto? Hay un dicho en inglés que es estar ignorando el problema tanto que el elefante está en el cuarto y no se den cuenta. Y ese es el asunto, muchas veces podemos ver en nuestra sociedad un problema del abuso, podemos ver problemas en nuestra sociedad, nuestro medio ambiente, pero es más fácil ignorar el elefante que es enfrentarlo. El trabajo de restauración no puede empezar a menos que encaremos el problema. Es un problema en Bolivia, es un problema a nivel mundial. Hay una resistencia natural a encarar el problema, es natural. Tenemos que entender que hoy en día el trafficking de niños es el negocio en el tercer puesto. Y está llamado el negocio del futuro, porque drogas y armas están en uno y dos, pero solamente puedes vender un rifle o una cocaína una vez, ¿no es verdad? Pero puedes vender y revender y revender y revender una vida. Y estamos viviendo en eso, hice un taller de trafficking en Bolivia y es mucho más fuerte que pensamos. Y hay cosas, tenemos que dejar de decir que no hay elefante, tenemos que encarar el problema y tenemos que decir cuál es mi responsabilidad en hacer eso. Al principio de esta lectura les había dicho, no me gusta hablar de este tema, no me gusta, pero necesitamos hablar de este tema, necesitamos enfrentar este elefante que está destruyendo la familia, que está destruyendo nuestro Bolivia y eso es lo que tenemos que hacer. La estrategia secular muchas veces para lograr cambios implica simplemente alguna modalidad de autoafirmación, de autodeterminación de nuestros límites y la decisión de actuar según un sistema propio de valores. Queremos que la conducta cambie, pero por ejemplo, si yo tengo un árbol de manzanas, ¿qué es el raíz? ¿Es de naranja? ¿Es de manzanas? Entonces, si queremos cambiar este fruto de abuso, este fruto de daño que estamos haciendo, ¿dónde tenemos que ir? ¿Solamente un cambio de conducto? Tenemos que ir al raíz del problema, tenemos que ir a lo que está dando vida a este problema, vida a mi ignorancia de algo o para que podamos empezar a cambiar algo. Casi siempre el resultado de este enfoque es la actitud humanista, una persona más centrada en sí misma que antes y que vive más en función de sacar ventaja o provecho de la situación de abuso en vez de buscar un cambio duradero. Y la cosa es que este mundo está lleno de víctimas, pero yo no soy víctima, yo encanto mi vida, soy victoriosa porque he enfrentado mi abuso. Y eso es lo que tenemos que tratar a la gente de hacer, es enfrentar su abuso. El segundo es la pregunta, ¿dónde estaba Dios? Ahora, es una pregunta crucial y no estoy diciendo eso porque estaría mucho más fácil de decir no contestar a esta pregunta. Yo soy evangélica, entonces estaría más fácil decir no hay respuesta a esta pregunta porque básicamente no hay respuesta a esta pregunta. Pero la persona que está dañada necesita hacer esta pregunta y tú y yo tenemos que escucharle. Una pregunta crucial, una cuya respuesta definirá si aceptamos el camino trazado por la Biblia o optamos por menospreciarlo. El cambio no puede hacerse real sin una respuesta a esta pregunta. Y todas las personas dañadas tienen esta pregunta, ¿no es verdad? Aún si no van a la iglesia, dicen ¿dónde estaba Dios? Entonces tenemos que estar abiertos a eso. Es la pregunta que las personas con fe no les gusta contestar y es la pregunta que los que no tienen fe les gusta usar para verificar que Dios no es bueno. Y es justo la razón por la cual el niño o niño abusado opta por protegerse a sí mismo. No es algo hecho conscientemente, pero es algo que les va a controlar por el resto de su vida si no encuentran ayuda. Por eso les mostré esta película con el serpiente de abuso. Este es como vive la gente cuando no enfrentan su problema. Si queremos ser sanados, tenemos que hacer esta pregunta y luchar para tener una respuesta. Los que más confíen en Dios son quienes cuya fe les permite arriesgar el debate con él respecto a los interrogantes más profundos de la vida. El precio de la libertad es perder algo que uno ha estimado como lo más seguro para que intuitivamente sabemos que no ofrece seguridad real, sino que nos deja más vacío y con hambre de amor. Y este es el lugar donde es importante que estamos entendiendo, eso no es mi lugar con mi paciente de compartir mi fe. No estoy ahí para compartir mi fe, estoy ahí para ayudar a ellos a enfrentar su problema. No estás ahí algo para decir, sí, Dios no existe. Eso no es un lugar por nuestras convicciones, es escuchar a nuestro paciente. Este es el enfoque en este momento, no nosotros o lo que queremos. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Y esas son cosas que son muy rápido vamos a hacer, pero cuando miramos las estadísticas que 0.5% de los casos terminen en sentencia y 90% de las audiencias se suspenden y que solamente 0.2% de las víctimas reciben apoyo psicológico, nos muestra que la menos apoyada es la persona abusada, la menos apoyada. ¿Qué pasa en el corazón de la víctima cuando nuestro enfoque está en la evidencia para la sentencia y no en sus necesidades? ¿Qué pasa en su corazón cuando no hay recursos legales para su defensa? ¿Qué mentiras llega a crear acerca de sí mismo por el daño del abuso a su alma? Y si estamos pensando en esas preguntas, vamos a tratar a la persona abusada con una ternura que será la catalizadora para que se abren más y están dispuestos a andar en el tenebroso camino a la sanidad emocional que necesitan para sanar sus almas. Ahora, eso son solamente unas cosas sencillas. Si vienen a tu consultorio y hay un abuso, la tendencia es de tenerles sentados en un lugar y no hay un lugar, pero tiene que haber interacción, ellos tienen que sentir seguros contigo. Y ustedes si son médicos familiares, han conocido a algunos de esos niños desde que han nacido, ¿no? Ustedes estaban cuando han nacido. Entonces, ustedes van a conocerles de una manera que algunos no más van a conocer. Entonces, ayudarles a sentir seguros. Su inseguridad es tremenda porque su muralla de integridad personal fue derrumbada. No les deja solos ni con un desconocido. Si alguien viene a ti para compartir su abuso es porque confían en ti. Y he visto una cosa cuando yo fui con alguien abusado que quisiera hablar con su doctor acerca de eso y compartió con el doctor y él salió por unos 20 minutos porque estaba haciendo llamadas. Pero ella estaba sintiendo, no me quiere. ¿Por qué he compartido con él? Porque me había abandonado. Entonces, tenemos mucho cuidado en eso de estar presente para ellos. Cuidado de toque físico. La mayoría de las mujeres cuando alguien dice, ha sido abusado, quieren abrazar a la persona abusada. Pero ten mucho cuidado porque es justo esta invasión de su privacidad, del toque físico que le había dañado. Cuando yo estoy aconsejando, tal vez, yo digo, ¿quieres que te doy un abrazo? ¿O sientes que necesites que estoy a tu lado? A las mujeres, no hago eso con los hombres. Pero, y a veces me dicen sí, pero más que 50% me dicen no, no quieren ser tocados. Entonces, tenemos que respetar y si sentimos que queremos que ellos sientan protegidos, podemos ofrecer una chamada, una frazada, algo caliente para tomar, para que ellos puedan sentir cómodos en este. Entonces, creerles, mi madre no me creyó y hasta hoy día, 50 años después, todavía me duele. Si un niño viene y está hablando de cosas y con palabras, acerca de cosas sexuales que no deben tener, créeles, no entres en una cosa de pánico, pero créeles, hasta que puedes investigar y ver qué está pasando. Pero si dices, ah, no es posible como mi madre me dijo, entonces nunca van a hablar con nadie más, nunca. Entonces, tenemos que creerles, ten cuidado con tu expresión facial, tu tono de voz, tus palabras. Recuerda que estamos enfocados en el daño del alma, no necesariamente la gravedad del toque. Y la tendencia por muchas personas de decir, ¿qué ha hecho? ¿Dónde te había tocado? Y eso no es lo que necesitan en este momento. Tal vez en un tiempo vas a poder hacer las preguntas, pero ahorita ellos necesitan que tú estás creyéndoles y escuchando. Cuando dicen que están abusados, puedes decir, o que había un toque inapropiado, puedes hacer la pregunta, ¿tienes que decirme algo? Yo no necesito saber todos los detalles del abuso para ayudar a una persona, porque sabemos que su corazón está dañado. Y muchas veces cuando por nuestra curiosidad queremos saber exactamente lo que pasó y cómo hizo y todo eso, no necesitamos eso. Dejamos eso y no nos preguntamos qué hizo, es mejor preguntar, ¿tienes algo más para decirme? Los niños especialmente necesitan tiempo para pensar. Ellos no tienen el vocabulario que tú y yo tenemos para expresar lo que sienten, lo que están pasando, lo que significa para ellos. Y ellos necesitan dar su historia en sus palabras, entonces tenemos que tener mucho cuidado de no poner nuestras palabras en su boca. O vamos a estar, tener algo muy confundidos. Escúcheles, haz preguntas y espero una respuesta. La historia es de ellos. Ellos tienen las preguntas, ¿por qué a mí? ¿Dónde estaba Dios? etc. y contestan sus preguntas. Cuando alguien me pregunta dónde estaba Dios, yo les digo, no sé, pero Dios no te había abusado, fulano o vengano había hecho, o fulana y vengana había hecho. Pero necesitamos escuchar sus palabras y no dar respuestas superficiales, respuestas y eso es donde a veces me frustra aún en mi propia iglesia, ¿no? O sea, ¿dónde estaba Dios? Si alguien dice, te estaba poniendo prueba, eso no es una respuesta y eso no es mi Dios tampoco, ¿me entiendes? Entonces, ellos necesitan hacer las preguntas y ellos necesitan encontrar sus propias respuestas por este llanto de su corazón, no algo así. ¿Por qué a mí? Tratas de hacerles una pregunta y no dar una respuesta. Puedes ayudar con tus preguntas y puedes hacer la pregunta para que ellos puedan darse cuenta que es el abusador. Por ejemplo, ¿por qué a mí hizo este hombre a mí? Entonces, tal vez yo voy a hacer la pregunta, pero cuando tú has hecho algo malo en tu vida, sí, y tú has tomado la decisión, sí, y tratas de ayudarles a ver que cada persona tiene su elección. Y tratas de ayudarles a ver por preguntas que el abusador hizo lo equivocado, no ellos, especialmente los niños. No es nuestra responsabilidad de contestar a esas preguntas, pero es nuestra responsabilidad de escuchar sus preguntas. Uno de mis favoritos que quiero matar a la gente es que, bueno, no te preocupes, sigues vivo y quiero buscar mi rifle. Porque como estamos hablando, no es este problema del alma y necesitamos estar conscientes de esto. Pregúntales con quiénes han hablado y si quieren hablar con alguien más. Especialmente con adolescentes, pídales. Este niño que estaba conmigo desde 12 años la semana pasada dice, mi mami no me escucha. Cuando le digo que me siento incómodo porque yo soy hombre y ella es mujer, ella no me escucha. Entonces, tenemos que escucharles y hacer preguntas de ellos. Hay leyes que tenemos que cumplir, pero es importante pensar en el corazón de la persona y hacer lo que debemos de una manera cuidadosa. Este puede ayudar mucho al proceso de la sanidad. Es un compromiso de nuestra parte de andar con alguien que fue abusado, pero debemos tener cuidado en no quitarles su responsabilidad en esta trayectoria hacia la libertad del daño y del abuso. Al principio nos van a necesitar poco a poco, tenemos que darles alas para que ellos puedan volar solos. Y cuando surgen estos asuntos de abuso de nuevo vuelven, pero con el propósito de darle alas para seguir adelante. No podemos ser gente dependiendo de nosotros. No importa la edad, ellos han aprendido a no confiar, a no tener límites y no saber cómo tomar decisiones. La libertad del pasado llega cuando ha aprendido a confiar o amar de nuevo, a poner límites y respetar límites de otros y en saber reconocer lo que quieren y perseverar hasta lograrlo. Este debe ser la meta que tenemos para los que ayudamos, para que lleguen a ser libres y libres de verdad. Ahora, tengo unos pensamientos finales, realmente son tres slides nomás y una pequeña video de nuevo. Entonces, no sé si tienen algunas preguntas para mí, voy a ver si puedo contestarles. Tal vez un ratito, tal vez si no entiendo bien voy a preguntar a alguien para retirar la pregunta, porque tengo audífonos y a veces no escucho bien en un ambiente así. Entonces, doctora. ¿Usted tiene hijos? Y cuando hay problemas en la casa, ¿qué hace? ¿Cuántos hijos tiene? Cuatro. El número uno, cuando hay problemas en la casa, ¿qué hace tu hija o tu niño mayor? ¿Se enoja, se ríe, se trata de arreglar el asunto? Se enoja. ¿Segundo? 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 El problema es que no tenemos que enseñar a nosotros esta manera de protegernos. Yo no estaba una noche diciendo, ah, yo voy a elegir comer para eso. Eso era una decisión completamente subconsciente. Era una decisión en mi pequeñamente de 11 años que yo tomé. Y todos tenemos, piensa en su propia vida, cuando las cosas están mal, ¿qué haces? Eso es, eso es, y eso. Y la gente, aún la gente que están gritando a sus hijos o a sus esposos, sienten más en control gritando que sienten si no gritan. ¿No? O el hombre está peleando con su esposo, entonces, ¿qué hace? Se va, sienten en frente de la tele, porque esa es su manera de protegerse. Y todos hacemos eso. Todos tenemos nuestra manera de protegernos para que nadie nos pueda dañar. En mi familia, mi hermana mayor, ella empieza a llorar y es como grasa en el suelo con sus ojos saliendo, cuando hay problemas. Yo trato de arreglar el asunto o hacer bromas para que todos van a reír y olvidarle el asunto. Mi hermano hace lo que le da la gana, no le importa a nadie. Y mi hermana menor se empieza a ser muy encerrada y se oculta en su dormitorio y duerma. Y hemos hecho eso nosotros desde que hemos sido niños. Ahora, cuando una persona está abusada, cuando una persona ha enfrentado el abuso, toda su vida está fuera de control. Afecta cada área de su vida. Entonces, ellos buscan una manera, por lo menos, de sentir el control en una manera. Por eso cierran los portales de comunicación. Porque yo no tengo que hablar contigo y ellos están en control. Cuando estamos aún aconsejando una cosa como de anorexia en Bolivia, la mayoría de las chicas en la consejería dicen, esa es la única cosa en mi vida que puedo controlar. Entonces, aunque esas maneras de controlar nos dañan a nosotros mismos, nos gusta estar más en control que estar sanos. Entonces, es muy difícil, por eso digo, no sé cómo ustedes con 15 minutos van a poder lograr eso, pero estamos con una epidemia de abuso en nuestro país. ¿Está haciendo un control, como usted dice, durmiéndose o llorando? ¿Eso es bueno dejar que pase o tratar de que eso cambiar? Tal vez yo me preguntaré a mí, si me doy cuenta que está comiendo mucho, no voy a decir a mi hija que eres gorda, pero voy a decir, ¿me he dado cuenta que estamos comiendo más? ¿Hay algo que anda mal? Y deja a ellos para responder a ti. No, 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 no tratas de, para que ellos tienen el control si van a compartir o no. Y si ellos dicen, no quiero compartir o no, entonces está bien, te quiero, estoy aquí para apoyarte. Tenemos la tendencia de, nuestra manera de aprendizaje a veces es buscando lo que podemos controlar. Y uno de los miedos que yo tengo en dar un curso de abuso es que la gente empiece a ver abuso sexual debajo de cada conducta y debajo de cada, todas las cosas. Pero puede ser que hay problemas en el colegio o algo en la escuela y no está pudiendo hablar con usted, entonces está yendo a la comida en vez de ir a usted. Y eso, ¿están entendiendo esta cosa de las maneras que usamos para control? Cuando yo estoy trabajando, ¿quién está en control? Cuando yo estoy comiendo, ¿quién está en control? Yo. Si yo me voy y dormir, estoy en control. Y eso es lo que pasa con la gente que han sido dañadas, no quieren más daño, entonces van a controlar lo más que pueden sus circunstancias para protegerse. Ok, y perdón, una nueva pregunta. En el caso de un adulto, ¿es bueno que confronte a su abusador, no hablo del sexual, sino un abusador psicológico, es bueno, por ejemplo, que confronte a su padre, a su madre para cambiar esta situación? Mi hermana mayor y mi hermana menor confrontaron a mi mamá, no reconoció, se trató a ellos peor y ellos salieron de este encuentro más dañado que antes. Yo veo si el abusador está queriendo cambiar, él va a empezar a ir y pedir perdón a la gente que ha abusado, pero de mi manera de ver, aunque hay dos maneras de ver eso, hay unos que dicen, no puedes tener este cerrado si no vas y confrontas a tu abusador, pero hay tanta confusión en la vida de las personas abusados que tal vez él va a decir, ¿qué estás diciendo? Solamente te estaba abrazando, recuerdas tuvimos una linda relación y nuevamente esta confusión se vuelve al corazón del abusado y dicen estaba equivocado. Entonces, tenemos que, y qué pasa si eso es necesario, qué pasa la señorita o el joven y su abusador está muerto, entonces nunca va a poder cerrar esta parte, entonces para mí no necesitan el abusador para tener la libertad, yo nunca confronté a mi madre, nunca, y cuando ella había muerto tuvimos una buena relación, no era de madre e hija, pero era de amigas, entonces era, para mí era lo mejor, si hubiera confrontado a ella, hubiera perdido todo. ¿Ok? Había otra pregunta aquí. Bueno, ante todo felicitarla por la presentación, mi pregunta va más hacia los niños pequeños que de alguna manera han sufrido algún tipo de abuso, y bloquean este momento, ¿esta conducta tendría alguna repercusión en su vida adulta, así como algún trastorno de personalidad? ¿Y estaría indicado hacerle confrontar esa realidad que de repente el niño está bloqueando o ha intentado olvidar? La mayoría de los niños, por ejemplo, del abuso de mi madre a mí de mis 0 a 5 años, yo recordí cuando tenía 54 años, yo creo que era más madura en este tiempo para enfrentar este abuso y seguir amando a mi madre, si hubiera recordado eso más joven tal vez hubiera huido de la casa y cortado toda relación. Pero es una de las maneras que los niños usan para evitar el dolor. Hay personas que pasaron por un abuso sutil, que cuando le preguntas de su familia cómo está tu relación con su papá, bien, cómo está con tus hermanos, bien, cómo está con tus abuelos, bien. Y después de un tiempo en consejería, he tenido gente que vinieron a mí y dicen mi papi me hizo eso, mi hermano me hizo eso, mi abuelo me hizo eso. Entonces, muchos de los niños fabrican un hogar sano, un hogar donde no hay este abuso porque no saben cómo aguantar lo que está pasando a su alrededor. Entonces, eso es donde le afecta a todas sus relaciones. Por ejemplo, cuando yo tenía 21 años estaba comprometido de casarme y en este tiempo todo el mundo estaba dormiendo juntos, siguen haciendo, pero yo quería, yo amaba a mi novio y yo quería entregar mi vida a él, pero cuando él llegó a un punto era como alguien ha abierto la puerta del refrigerador, del freezer, no del refrigerador. Y yo me sentí muy rara porque amaba a este hombre, yo no sabía, porque en este tiempo no he recordado mi abuso. He dicho, yo soy muy mal, muy mal. Un poquito después de eso, yo he llegado a conocer a Dios porque crecí en un hogar sin Dios, sin esta influencia y fue a un seminario y tuvimos una pijama, pijamada una noche y una, estábamos como sardines en el cuarto y una de las chicas, cuando yo estaba durmiendo y yo desperté y ella estaba tocando mis senos y me salté de la cama y me fui al baño y he dicho, Señor, ¿por qué no respondí al hombre que amaba, pero por qué mi cuerpo estaba respondiendo a esta mujer? Y yo no podía entender, ahora yo entiendo porque era mi mamá que ha sido mi abusadora, ¿me entiendes? Ella era mujer, entonces hay muchas cosas, yo me sentí incapaz de amar a alguien y cuando yo en el seminario yo dije, yo soy peligroso, entonces yo hice un pacto de no dejar que nadie se acerca, entonces ha afectado todas mis relaciones. Si estaba aquí gente que me ha conocido hace 15 años, yo no soy la misma persona que era antes, pero no dependía en nadie, rechazaba a todos y afecta nuestras relaciones. Tengo un amigo que su abusador ha sido su niñera, bueno, sus papás han ido a fiestas cada viernes y sábado y ellos le dejaron a él a sus tres, cuatro años con esta misma niñera y cada viernes y sábado ella abusó de él y él llegó al punto donde no podía, y nosotros sabíamos que ninguna de las otras mujeres pudieran tocarle o iba a reaccionar feo y es una reacción no controlable. Entonces tenemos que entender que el abuso no es algo, por eso nuevamente es este serpiente que te sigue tocando, que te sigue controlando y hasta que estás dispuesto de enfrentar este serpiente del abuso, va a seguir lo mismo. No sé si contesté tu pregunta porque no escuché todo, pero es más o menos lo que estaba queriendo. Me parece que no. Entonces, hablas un poquito más lento y más fuerte para que pueda escuchar. A lo que me iba era, estos niños cuando bloquean este recuerdo, nosotros en qué momento podríamos de alguna manera confrontar y tocar en fondo el problema, en realidad el abuso, tendríamos que esperar a que esta persona esté en una condición estable, maduramente estable, o cómo sabríamos. No escuché todo eso, Steve, ¿podrías ayudarme aquí? No, 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 ellos tienen que encontrar su propio camino. ¿Cuántas personas aquí? No, casi nadie aquí está sobrepeso como yo, pero cuando yo trato de bajar peso, cuando yo trato de bajar peso y la gente me empiezan a decir no debes comer eso, no debes hacer eso, ¿sabes lo que pasa? Los bellos aquí empiezan a parar como los perros aquí y digo, ¿me entiendes? Y lo que pasó, yo tenía una amiga, estaba aconsejando ahí el año pasado y hace seis años, ella se fue a un psicólogo porque estaba teniendo problemas con depresión y cuando el psicólogo le hizo preguntas y en el fin de una cita, la psicóloga dijo, me parece por toda esta evidencia que tu padre ha sido tu abusador y la había hecho por harto tiempo. Ahora, ella no devolvió a este psicólogo, pero ella tenía esta cosa en su mente y cuando ella vino por mí por consejería, dice, tienes que ayudarme, necesito saber si eso es verdad o no. Ella ha tenido seis años de este dicho de la psicóloga y cuando empezamos a hablar y ver fotos y pasar por todo, no había abuso, no había habido abuso. Había sido un evento de parientes que ha afectado a sus padres y ellos estaban ausentes un ratito porque había muerte de alguien y ella estaba sola y desde este tiempo luchó con su depresión. Pero de decir esto a un cliente, yo no creo que es correcto, tiene que venir de ellos porque si decimos se causa más confusión, más dolor en este sentido. Lo siento que no te escucho muy bien, es mi debilidad. En un cuarto de consejería estoy bien con mis audífonos, pero aquí se rebote. ¿Alguien más? Aquí, señor, tenía uno. Los abusadores son los compañeros de curso. Abuso psicológico, no de otro tipo. Como bullying. O sea, al final les crea situaciones de, bueno, no depresión ni nada en los niños, pero inseguridad y otro tipo de problemas. ¿Cómo considera usted que se debe enfocarse? Usualmente el niño que está bullying, puede ser aún un niño que está siendo dañado en su casa y la única cosa que este niño puede controlar es este grupo de personas en el colegio. La manera de sentirse bien es de sentirse mayor o más poderoso que otro. Entonces, usualmente los niños que están bullying, que están haciendo esas cosas, hay problemas en el hogar, que es un tipo de abuso para ellos. Puede ser que hay abuso sexual a esta persona que está bullying. El problema es menos si sacas a este niño o menos si vas al problema de la familia, él no va a dejar su comportamiento. Porque eso es lo que él está, esa es su manera de protegerse. Tal como el trabajo ha sido para mí, solamente es una cosa negativa. Yo creo que hay muchas cosas acerca de abuso sexual, acerca de bullying, hay cosas que tenemos que empezar a pensar, cómo vamos a enseñar prevención, cómo vamos a atacar el problema antes que empiece a hacer uno. Y si hay alguien en kinder o pre-kinder, uno, dos, tres, básico, empiezan a hacer bullies, entonces es empezar a decir, cómo vamos a buscar de dónde viene eso. Porque muchas veces estamos echando la culpa al niño, pero este es el niño que está expresando su dolor en la única manera que él sabe expresarlo. Entonces, no estoy justificando las acciones de uno que es bullying, pero como he dicho, atrás de cada comportamiento hay una meta, y esta meta es estar en control y protegernos de más daño. Y si yo te daño a ti, no me vas a dañar a mí. Hay otra pregunta y vamos a terminar casi. Sí, quería preguntarle lo siguiente. En relación al bullying, hoy en día hay el bullying por internet incluso, y este ha llevado al suicidio, incluso a algunas personas que han sido abusadas por internet. Ahora, en esto usted dice que el abusador normalmente procede de un hogar que esté disarmónico o con problemas, pero el niño que ha sido abusado, o sea, en este caso son dos víctimas, uno el que abusa y otro el abusado. ¿Cómo se enfoca en cada uno de los lados? Yo creo que cada uno de nosotros estamos responsables por nuestras acciones. Es como, si ustedes entienden, o yo podía compartir todo el asunto del abuso de mi vida, ustedes van a decir, entiendo por qué Joan era muy sarcástico con los hombres, que era muy dura, que no necesitaba, podemos entender. Pero si yo echo la culpa a mi abusador, soy víctima. Si yo tomo la responsabilidad por mi propia vida, soy victoriosa. Y cada persona, que sea niño o no, tiene que tomar la responsabilidad por su bullying, por ejemplo. Entonces, la pregunta para mí es por qué haces, ¿no? Tal vez no va a ser tan directo, pero voy a hacer preguntas. Pero cuando estamos ayudando a la gente, no es hacerles ser víctimas. Porque uno que es víctima nunca cambia. Nunca. Es siempre la responsabilidad de ellos o ellos o ellos. Y tenemos gente aquí, tenemos uno de mis hijos adoptados. Tengo nueve hijos bolivianos. Soy soltera, pero nunca he dado a luz, pero tengo nueve hijos bolivianos. Y uno de mis hijos era alcohólico. Y su excusa era que su padre murió de alcoholismo y su madre murió de alcoholismo. Por eso él estaba así. Y con esta actitud, mi hijo murió de alcoholismo. Entonces, no queremos ayudarles a ser víctimas. Queremos ayudarles a saber que pueden cambiar sus mañanas tomando decisiones hoy día. Y eso es donde cuando estamos trabajando con los niños en el colegio. Los niños aprenden 75% de lo que van a aprender hasta de sus cuatro años. Si saquen tres doctorados y 25 maestrías, todavía solamente 75% de lo que van a aprender en su vida es entre el final de sus cuatro años. Entonces, esos cuatro años son los años más importantes para enseñar a los hijos, para disciplinar a los hijos, para encarar en ellos lo que es bueno y lo que es malo. Cómo deben comportarse. Yo de ninguna manera iba a querer ser profesora hoy día con niños, porque nadie respeta a nadie. Pero eso es algo que para mí es importante. Cada uno es responsable por sus acciones. Ahora, con el niño que está dañado por abuso y está bullying, tenemos que ayudarle a encontrar cómo solucionar este dolor aquí también. Pero yo creo que todos nosotros tenemos que tomar la responsabilidad por nuestras vidas. Es decir, realmente vamos a cambiar. Entonces, mis pensamientos finales, no son muchos, son tres slides nomás, bueno, uno es una cosa, es que cuando la víctima de abuso sexual avance en esta trayectoria de enfrentar, encarar la ambivalencia, esta traición, esta falta de confianza en las personas, por este camino abre la puerta a una mayor amistad con los demás y tal vez con su abusador, su agresor. Y eso es lo que pasó en mi vida. Como les he dicho, cuando mi mami había fallecido estábamos amigas. Y la amo con todo mi corazón. Pero cuando empezamos a enfrentar eso, podemos empezar a ver y nuestras relaciones cambian. Su decisión de seguir este camino de madurez incrementa su viviencia de dolor y de la alegría. Y a su vez fortalecerá su convicción de buscar la verdad. La mayoría de nosotros hemos apagado todo lo que duele, entonces ni estamos gozando en la vida. Pero cuando todo está aplazado así, eso es como vivimos. Y hay una imagen o video aquí, pero mi ayudante de computadora ha escapado. Es la historia de mi vida, no hay hombres. No puedo encontrar uno a 61, ahora estoy buscando dos de a 30, así que… Entonces, este se llama Una Vez Más. Buenas tardes. Bueno, quería hacer una consulta, doctora, disculpe la interrupción. Quería saber cómo podemos nosotros ayudar a una persona adulta, si es que tiene las características que nos mencionaba, el hecho de no poder tomar decisiones, de establecer límites y de tener miedo a poder establecer algún tipo de conexión con las personas y encerrarse básicamente en su mundo y no aceptar la realidad. Quiero saber cómo podemos ayudarla concretamente. ¿Ellos están buscando ayuda? En el caso de que una persona no acepte su realidad y haya cerrado las… haya cerrado esa puerta, por así decirlo, y piense que todo está bien, pero se note a leguas el hecho de que esa persona tiene problemas en su conducta y no puede llevar adelante su vida. La cosa es que la decisión de cambiar es de cada uno y tratando de empujar a alguien para hacer algo, cuando no están listos puede ser más daño que bueno. es ser amiga, es empezar a ganar su confianza, porque muchas veces la persona abusada, eso es lo que le falta, es confiar en alguien, porque siempre han tenido que proteger y defender a sí mismo. Entonces ese es el paso más difícil, es ganar la confianza y usualmente cuando la confianza está ganada, entonces ellos están listos para buscar ayuda. Ok, se puede empezar de nuevo. Este DVD es, el título es Una vez más y luego vamos a terminar con un slide después de eso. ¡Gracias! 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 Bien, creo que mucha gente ya ha consultado aquí de los presentes sin ánimo de abusarles, no sé si habrá alguna consulta, pregunta más para la licenciada. Bueno, lo que a mí me preocupa y es lo que yo quisiera saber, generalmente hay los niños que son abusados sexualmente, generalmente por un pariente muy cercano, aparte al margen de darle la seguridad y escucharlos y creerlos, ¿cuánto tiempo o qué debemos hacer, alejarlos de este familiar que es el violador o qué más poder hacer por ellos? Ese es uno de los gran problemas aquí en Bolivia porque no hay dónde llevar a un niño abusado, muchas veces mi frustración en la consejería es que alguien de 8 años, 15 años viene y dice, ya he sido abusado por mi papi anoche y dormían en el mismo lugar con su mamá, la mamá sabía pero no dijo nada, porque a este miedo si digo algo entonces nos va a abandonar, entonces quién voy a poner techo, quién va a poner comida para mis otros hijos, entonces vivimos en un contexto muy difícil para separar o confrontar, aun cuando estamos diciendo vamos a denunciar a alguien, la semana pasada un primo abusó de una señorita de 15 años y ella denunció a la familia, a él y el resto de la familia estaba en contra, ¿cómo pudiste hacer eso? él tiene esposo y niños, ¿cómo pudiste denunciarle? y el asunto es que cuando hay un denuncio también, si tú como médico va a denunciar a una persona, la persona que hace el denuncio tiene que llevar todos los costos legal, entonces eso es un lugar donde es bien difícil para nosotros saber, por eso cuando estaba compartiendo es considerar lo que estás enfrentando y usar sabiduría en ver cuál es mejor para la persona abusada, porque aun cuando se dice 90% de las sentencias o la gente denunciado ni se terminan de hablar de las cosas y la persona abusada es constantemente siendo preguntado y presionado y dañado, entonces eso para mí es una de esas cosas que a veces yo no sé qué hacer, voy a ser honesta, yo digo señor tú haz lo que quieres, yo estoy aquí para ayudar a esta persona y si hay alguien en la familia que como madre o padre que busca mi ayuda, entonces yo trato de ayudarles a ellos a hacer lo que deben hacer, pero es difícil. Es verdad, pero el asunto es de dónde, a dónde, porque si dices vamos a sacar a este niño de la familia van a preguntar por qué y es interesante, es la abuela, la abuela de esa señorita la semana pasada, ella dijo cómo pudiste hacer eso, sabiendo que él había hecho eso antes a otra chica, entonces eso es el medio ambiente donde estamos viviendo y eso no es una cosa fácil, pero es algo que tiene que seguir estudiando y sabiendo dónde van a ir para alcanzar las necesidades de la gente que tiene esas necesidades. Gracias. Bien, gracias nuevamente a la licenciada Lanford por su brillante participación. Gracias. 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 Gracias.